La telenovela que todo el mundo estaba esperando Esos ojos que miran bonito Mi hijita, mi hijita, ya llegamos Una historia original, nunca antes vista Con un reparto de primera Una historia llena de amor, intriga, pasión, errores y muchas estupideces Siéntate en la vacanita Anita, una mujer que llega a la ciudad en busca de su sueño ¿Qué hora habrá visto mi sueño? ¿Sueño? ¿A dónde se fue? Anita nunca pensó que en su camino el amor se cruzaría de repente Siéntate en la vacanita Anita jamás pensó que Catalina Villavicencio Impediría a toda cosa que le roben el amor de Antonio Fernando Alberto Esto no puede ser Antonio Fernando Alberto ¿Pero por qué no, Catalina? ¿Por qué? Porque tú ya me hiciste tuya Y además porque yo te quiero y eres todo para mí ¿Y esta quien le habla tú? Y además Además Estoy esperando un hijo tuyo O sea, no te tomaste las pastillas de un día después ¿Qué quieres, güey? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué me excomulgues? La telenovela que tocará los temas más sensibles del país Pero si es una india, mijo Má O sea, yo sé que es un ignorante, pues Yo sé que es una sana pastrosa Yo sé que es una prieta taimada Yo sé que es una analfabeta, má No manches, güey Pero, pero así la amo, má ¿Qué no ves que es como mi Frida Kahlo, má? Pero, pero hijo ¿Qué no te importa? ¿Qué no te importa que no se bañe? Que apeste Que esté fea Y bigotona ¿Qué no ves que es una bilindia bajada del cerro a tamborazos? Una historia llena de besos Alegrías Y muéganos Con la primera actriz Que nos encontramos Rosa Melcayo El primer actor llegado de Medioliente Kimono Tuoyito Con la aparición especial De Hulk También en esta telenovela El joven actor Nelson Ofavich Debuta No, 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 no Debuta En esta telenovela Una historia llena de enredos dramáticos Originales Y muy creativos Antonio Fernando Alberto No te puedes casar con ella Porque ella Ella es hija de tu padre Tanita es mi hermana Güey No, hijo, no Tú estás muy equivocado Porque tú No eres hijo de tu padre ¿Quién es mi padre, ma? Yo soy el chofer Y soy tu padre Deja el carro prendido Ahorita vengo Llévanme a darme la vuelta, papá Sí, su padre es mi padre Y usted es su madre Pues ¿Quién es mi madre? Barájamela más despacio, ¿no? Yo soy la cocinera Esa es tu madre Pues ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi madre? No te preocupes, hija mía Siéntate en la macanita Te la voy a explicar toda Siéntate en la macanita Una telenovela con un reparto de inútiles sin talento Una bola de fracasados Que estopean su primera oportunidad de salir en televisión Una manada de mediocres, mal pagados Cuyo trabajo no será reconocido Y mucho menos remunerado Si alguno de ellos les solicita trabajo No los contrate No los contrate